Sí, ayer culminó ya de la noche el operativo de control con respecto al evento automovilístico que cada año ya es una fiesta para nosotros, principalmente para aquellos que gustan del deporte motor, ¿verdad? Estuvimos cuatro grupos desplazándonos en el Chaco, tres móviles y uno fijo, de los cuales tratamos de desplazarnos por todos los lugares donde se desarrolló esa actividad y en un caso tuvimos un pequeño incendio que se provocó que enseguida fue solucionado, ¿verdad? Se apagó el incendio, pero no pasó a mayores. En el caso de control del puesto de cerrito sí tuvimos el decomiso de varios productos de la vida silvestre, más o menos una cantidad de 30 kilos de carne, vamos a decirlo, de diferentes especies, ya sea yacaré, venado, cureí, como conocemos, pero que no fueron parte de lo que representa el evento automovilístico, eran personas totalmente independientes que transportaban estos productos, pero que de cualquier manera esto sirvió para poder intervenir. En cuanto a las multas para estos ocho casos, ¿se maneja algún monto estimativo? Bueno, previo sumario y un dictamen de la asesoría jurídica sale la multa a partir de 3.000 jornales a 20.000 jornales. ¿La carne de comisada de qué especies fueron? El venado, el huazú, el yacaré, dije también el cureí, el chanchoso silvestre que tenemos, y eran dos aves, creo que eran chajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!